El otro día saqué un vídeo con una chaqueta on board puesta y varios de vosotros me preguntasteis sobre ella así que hoy os la muestro en este vídeo para que la veáis mejor El modelo se llama Swift y es de la marca on board está pensada para llevarla en entretiempo e invierno y es ideal para circular por la ciudad y por el extra ratio destaca por su comodidad y sobre todo por su look urbano El tejido exterior es de softshell el cual está compuesto por poliéster en la parte exterior que parece una especie de neopreno al tacto pero menos rígido También nos incorpora a una membrana cortavientos e impermeable en concreto la drive que es 100% impermeable y transpirable y esta se encuentra entre medio de un forrito interior tipo red que a la vez nos mejorará la transpiración y la comodidad También tiene protecciones homologadas en hombros y codos con la posibilidad de poderle poner una protección homologada en la espalda La chaqueta cuenta con tres bolsillos exteriores más el bolsillo napoleón interior Tiene ajustes en cintura y en capucha y el velcro en las muñecas Además cuenta con todas las cremalleras termoselladas para que no nos cale ni una gotita de agua Varios reflectantes tres se han desrepartido por toda la chaqueta y por último deciros que incorpora sistema de unión chaqueta pantalón Pues esto ha sido todo, ya sabéis un poquito más sobre esta chaqueta Si os ha gustado os dejo el precio en los comentarios Y solo me queda despedirme de vosotros, deciros que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo fusionero y fusionera ¡Gracias! ¡Gracias!